La empresa ASA invitó a la comunidad ituanguina a participar de una actividad en la cual conocieran más de cerca el sistema de acueducto y alcantarillado, con el fin de que cada visitante comprendiera el proceso que se desarrolla para llevar agua potable a la zona urbana del municipio. Estas actividades son muy importantes dentro de la comunidad porque nos permiten acercarnos a la población para que conozcan cómo funciona un sistema de acueducto y alcantarillado y sobre todo la responsabilidad que ejerce la empresa en brindar calidad de vida y en que el mismo usuario sea consciente del recurso que tienen acá en la comunidad. Durante el recorrido, los visitantes tuvieron la oportunidad de visitar una de las bocatomas que surten en el acueducto municipal. En esta visita se llegó hasta la bocatoma Batea Mojada. Ellos no conocían realmente cómo funciona el sistema, que es propio de la misma comunidad. Estuvieron muy atentos, participaron, estuvieron atentos sobre todo cuando se les hizo las explicaciones de parte de todo el personal de la empresa y pienso que es una visita muy positiva de parte de la comunidad. Luego de pasar por la bocatoma, pudieron conocer el desarenador, en el cual se le contó a la comunidad su funcionamiento y la forma como se deben promover campañas de reforestación para conservar el agua. El compromiso que surge de acá de parte de nosotros es continuar con un proceso de sensibilización con la comunidad en general, en el cuidado del medio ambiente, en la arborización, en la prevención de la tala de bosques y comprometidos con este trabajo. Los visitantes llegaron hasta la planta de tratamiento de agua potable y participaron de la socialización técnica del funcionamiento de la planta y de la invitación que ASA promueve con la comunidad para cuidar los recursos naturales y hacer uso eficiente del agua. Es importante el tratamiento de agua acá en el municipio y en cualquier parte del mundo, ya que con esto evitamos que se proliferen algunas enfermedades de tipo hídrico. Con el tratamiento evitamos todo esto y contribuimos a un mejoramiento social y a una calidad más humana en nuestra población.